¿Cuál es el mejor criterio para escoger un trabajo cuando uno es joven? Mucha gente dice que uno busca un trabajo donde sea feliz, donde le paguen mucho, donde tenga ciertos beneficios, hay varios criterios. Yo tengo una opinión sobre esto y algo que me ha servido mucho, y es que para mí el mejor criterio ha sido escoger trabajos donde mis jefes sean personas que admiro. Esto ha sido, la verdad, en parte por suerte, pero he tenido dos trabajos y en los dos he admirado inmensamente a mis cuatro jefes, dos en cada uno. Por un lado, trabajé en mis propias finanzas, con Juan Pablo y con Carolina, para mí ellos fueron unos grandes modelos a seguir, me daban y me dan consejos en todas las áreas de mi vida, aprendí muchísimo de ellos y fue una gran experiencia para mí, en general para toda mi vida, no solo en términos laborales. Y ahora con Diego y Sara lo mismo, me siguen dando consejos de vida, puedo aprender de ellos no solo de temas laborales, sino de temas de todo en la vida. Entonces creo yo que tal vez el mejor criterio para buscar un trabajo es buscar personas que tú admires y personas que sean como un ejemplo a seguir para ti.